Ahí ya veis que nuestra invitada de hoy es Jocelyn Ariano, vamos a tener el placer de hablar con ella durante más o menos una hora, pero antes de presentárosla, como os he dicho, nos vamos a conectar todos juntos, a sincronizarnos, como ya tenemos la costumbre, imagino que estáis deseando todos conocer cuáles son los códigos de luz de hoy. Así que vamos a cambiar la pantalla, aquí estamos. Entonces el día de hoy, en el viejo calendario gregoriano lo tenéis arriba, hoy estamos en el sincronario maya en el día gama 10 de la segunda heptada. Recordamos que las heptadas eran lo que antes eran semanas en el calendario gregoriano. Estamos en la luna galáctica del halcón, la luna son meses de 28 días, del anillo solar del mago entonado blanco. El código de luz que ha entrado hoy es el kin 119, que es la tormenta lunar azul. Estamos en la columna mística de la matriz sagrada del Zolkin. Estamos en un momento muy especial, acabamos de debutar ayer lo que nosotros llamamos una onda encantada, que es una oración de 13 días consecutivos con un propósito. El propósito estaba dado por el código de luz, el kin de ayer, que es el espejo magnético blanco. Entonces el propósito del mago es reflejar el sinfín y el orden. Su arquetipo galáctico es la yoguini o el yogui, es decir, la meditación. Y estamos de todo hoy en ese propósito, con una invitada que nos va a hablar precisamente de esto. Así que os la voy a presentar. Yosilin Arellano. Muy buenos días, Yosilin. Muchísimas gracias por estar con nosotras compartiendo tiempo de calidad juntas. Yosilin lleva más de 30 años en un sendero de autoconocimiento y de meditación. Su camino meditativo empezó con lo que se llama la contemplación cristiana, cuyo objetivo es ser consciente de lo divino en uno mismo. Recibió la influencia de Gorkiev en un curso llamado El Cuarto Camino. Actualmente sigue las enseñanzas de Aaron, maestro ascendido, entidad que habita en la sexta dimensión y que es canalizado por Bárbara Broski. Así como otros maestros y seres de luz que son canalizados por la médium Carmen de Saive. Estos seres nos explican el porqué de la existencia en el universo, los procesos del mundo espiritual y el cambio de dimensión del planeta Tierra. Yosilin es investigadora, conferencista sobre el proceso evolutivo del alma en la vida y la muerte, la vida después de la muerte y el cambio de conciencia del planeta Tierra. Además, brinda charlas y talleres donde desarrolla estos temas. Es también autora de libros como Una puerta hacia la luz y Encuentro con nuestro ser. Muy buenos días, muy buenas tardes, Yosilin. Gracias por el honor que nos haces al estar aquí hoy con nosotras. Vamos a empezar ahora con nuestra serie de preguntas y respuestas y cedo la palabra a mis colegas abuelas. Desde que nada, bienvenida Yosilin. Gracias por aceptar esta entrevista. Y quiero empezar desde el tema principal que manejas, que es el alma. Muchas veces hablamos mucho del alma, pero no entendemos en sí qué es el alma, cuáles son sus procesos, también tiene una evolución. Entonces, mi primera pregunta es esa. ¿Qué sería el alma y cuál sería el proceso evolutivo del alma? Bueno, dicho, explicado de una manera sencilla, vamos a decir que el alma es el vehículo del espíritu. La chispa divina que somos o el espíritu divino no podría encarnar tal cual en este planeta. Porque es de una densidad, es muy denso este planeta. Vamos a decir que la Tierra es espíritu hecho materia, es lo opuesto del espíritu. Entonces, necesita de un vehículo para comenzar, digamos, su descenso a este planeta, y ese vehículo es el alma. El alma, a su vez, necesita de otro vehículo para encarnar en la Tierra, que sería el cuerpo físico. Así que por eso se dice que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el alma, también dicho de una manera sencilla, es un cuerpo multicapas. Estamos hechos nosotros constituidos de varias capas o cuerpos. Entonces, vamos a decir que los cuerpos, las capas superiores del alma son lo que sería el cuerpo causal y el cuerpo mental superior, que son los cuerpos donde en el cuerpo causal se acumulan todas las experiencias del alma a través de todas las vidas que tiene en este planeta y en otros. Ese sería el cuerpo causal, es donde se encuentran lo que llamaríamos los registros akashicos. Ahí está todo el recorrido del alma. Luego viene el cuerpo mental superior, que sería también aspecto superior del alma, donde está todo lo que son pensamientos de amor, todo lo que son pensamientos de unión. El perdón, la gratitud, la aceptación, la compasión, el no juicio. Todo eso viene de nuestras capas superiores que vienen del contacto con nuestra divinidad. Y luego, las demás capas, vamos a decir, de las que estamos compuestos, que el alma se compone, pero ya son las que se necesitan para encarnar, son que es con las que el alma tiene que trabajar. En el plano físico, que es el cuerpo mental inferior, cuerpo causal o emocional, doble etérico, y el cuerpo físico, que ya es... El cuerpo físico es solamente el disfraz, el traje, para que todas estas capas puedan encarnar en este planeta. Entonces, nada, es un cuerpo multicapas que utiliza el espíritu para poder tener experiencias en un planeta de tercera dimensión y a través de un cuerpo físico. Y el alma son todas las capas entre el espíritu y el cuerpo físico. Básicamente eso es. ¿Y cuál es el propósito? ¿Me preguntaste cuál es el propósito del alma? ¿Qué fue tu segunda pregunta, Gloria? ¿Para qué es el alma? Y, por ejemplo, si tiene algún punto final en su ciclo evolutivo. Pero espérate, 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 espérate. Ya expliqué más o menos lo que es el alma, este cuerpo multicapas entre el espíritu y el cuerpo físico para poner el espíritu y poder manifestarse aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito del espíritu a través de todas estas capas? Poder llegar a un cuerpo físico y entrar en la Tierra. El propósito es muy importante que entendamos que es manifestar la luz divina en la Tierra. Ese es nuestro propósito, anclar o aterrizar luz aquí. Y por eso se necesitan todas estas capas o vestidos. Bien, para que esa luz se manifieste en la Tierra, esa luz que somos, el trabajo del alma a través de muchas vidas y experiencias en la Tierra es ir iluminando las capas inferiores. El punto aquí es que el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional, que es toda nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, que está basada en la creencia de que estamos separados, el punto aquí es que nosotros entramos aquí, llegamos aquí, se nos olvida quiénes somos. ¿Ok? Se nos olvida la conexión con nuestro cuerpo divino, con la unión que somos con el todo. Entonces, el alma, a través de distintas, de muchas experiencias, tiene que ir recordando, tiene que ir, el olvidarse nos hace que nos llenemos de ideas y de emociones que van en contra del amor. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito del alma es ir trayendo más y más luz a través de las experiencias a esta manera de pensar y de sentir para que realmente la luz se manifieste. Entonces, cuando tú dices, cuando tú dices, el propósito es manifestar nuestra luz y tú dices, ¿cuándo se acaba este recorrido? Tú estás hablando del recorrido en la tercera dimensión, porque es que, es que, el recorrido del alma en la tercera dimensión termina y termina, y cuando digo tercera dimensión estoy hablando de la vida en la Tierra y la vida en el mundo astral. Implica los, los dos tipos de vidas en los dos mundos que en realidad no están separados, son solo uno, nada más que en distintas frecuencias vibratorias. El recorrido del alma en la Tierra o vamos, en la tercera dimensión termina cuando hemos tenido suficiente a través de muchas experiencias, vamos a decir que hemos contactado con la mayor cantidad de luz de lo que somos, hemos tenido más contacto, el promedio del contacto con lo que somos, digamos que es un poco más grande y ya no es necesario, vamos a decir, encarnar en este, en la tercera dimensión, pero luego, bueno, sigue el proceso en cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión que no sé si el propósito del alma es regresar a la fuente de donde provino, es decir, después de todas estas experiencias regresa el espíritu, digamos, el espíritu individualizado regresa a la fuente de toda vida con el cúmulo de experiencias, lo cual enriquece al todo. A veces las personas que hemos estado como más en contacto, ¿no? De estar como en este momento de evolución y demás, pensamos, o sea, ya sabemos como que lo que es tercera, cuarta y quinta no es como que van a venir las naves espaciales y ya mañana ya estamos en otro lado, ¿no? Sino que es un proceso de conciencia. A la vez, este, por ejemplo, si yo en esta, en esta tercera dimensión tengo una pareja tóxica o una narcisista, es porque, a fin de cuentas, este cuerpo todavía tiene miedo de perder el control, ¿no? O sea, sigo justificando el hecho de que estoy en una relación tóxica porque, a fin de cuentas, no he sido capaz de saber que ya no necesito tener el control ni que me controle, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer en cuarta para decir, bueno, ya esto no lo quiero, ¿no? Y en quinta decir, bueno, lo tuve, pero ya no lo requiero, ¿no? Como yo lo entiendo, ¿eh? Como yo lo entiendo es que el primer paso sería aceptar que necesito estar aquí. O sea, por distintos motivos, motivos, motivos mentales y emocionales, me da seguridad seguir en esta relación. O sea, aunque sea, a ver, tenga sus sesgos malsanos, hay una parte que a mí, aunque sea malsana, me da seguridad. Entonces, lo primer paso es entender que ahí es donde estoy, que todavía necesito esto. Entonces, cuando tú dices, es que ya, vamos a ver, cuando tú dices cuarta y quinta dimensión, cuarta dimensión, como yo lo entiendo, ¿eh? Cuarta dimensión en la tierra es cuando tú, el paso es a mayor amor, para empezar, mayor amor a ti. Así que ya la aceptación de que aquí es donde estoy y entiendo que esto a lo mejor no es lo mejor, pero esto es lo que yo todavía puedo manejar, eso es ya, la aceptación de eso ya es, es una actitud de mayor amor de mayor inclusión de mí mismo, eso ya sería una actitud de cuarta dimensión. Yo no sé por qué menciona quinta dimensión, porque quinta dimensión, tanto aquí como allá, implica que ya hemos entendido de una manera un poco más profunda nuestra unión con todo y para nosotros poder entender ya nuestra unión con todo es que ya tenemos un conocimiento más grande de nosotros mismos, de nuestras sombras y de nuestras luces, por lo tanto, podemos aceptar las sombras y las luces de los demás y ya hay un consenso en donde lo más importante es actuar desde el para el mayor bien de todos, entonces yo aquí es aceptar, yo no me iría más allá de aceptarme donde estoy, la única manera de crecer en amor es aceptando que hay algo mío en la mente y en las emociones que aún necesita estar en esta situación y eso es válido, por algo estoy ahí, no sé si estoy contestando, pero... No, sí, me haces pensar en que para que yo pueda verme en cuarta o en quinta tengo que hacer algo que te oí decir, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar cuál es mi misión aquí, o sea, qué vengo a hacer y a veces se cree que viene uno a salvar al mundo, pero no, o sea, la primera misión es entender todas esas cosas en esta dimensión, ¿no? Para que, o sea, bueno, en esta dimensión, en este concepto, para que este cuerpo físico pueda estar fuerte y pues cuando elija trascender, o sea, que esa parte no la entiendo muy bien, o sea, y estar ya en lo que sería el astral, o sea, como que tenga un alma con más luz. De acuerdo, pero es que el primer paso, bueno, ya lo dije, el primer paso, si nuestra, yo considero que nuestro propósito principal es cómo aterrizo más luz en este momento de mi vida ante lo que me está costando trabajo, ante lo que estoy viviendo. Aterrizar más luz o manifestar más luz tiene que ver con cómo yo acepto lo que está pasando. El rechazo a yo estoy en esta situación, porque no me puedo salir, pero encima de eso estoy rechazando el hecho de estar aquí en donde sea que estemos, porque todos estamos en situaciones donde hay cierto nivel de oscuridad, es evidente, pero si estamos en un proceso todos. Entonces, traer luz, el primer paso es aceptarme donde estoy. Tener la humildad de aceptar, esto es lo que hay, estos son los pensamientos que me motivan, estas son las emociones que me están ganando, esto es lo que está pasando. Y ante esa aceptación, entonces pueden venir ya los cambios, si es que van a venir. Jocelyn, yo te invito a que nos hables un poco del karma. Yo entiendo que el karma es inherente a la experiencia en la dimensión. Cuando desencarnamos y que vamos al astral, ya hemos oído muchas veces que desfila en una pantalla imaginaria toda nuestra experiencia en el planeta y que podemos vivir lo que hemos experimentado y también del otro lado lo que hemos hecho vivir a los demás por nuestra acción. Yo querría saber si este proceso es una manera también de redimir el karma. Si en ese momento que nosotros estamos viendo lo que hemos hecho pero sintiendo lo que el otro experimentó por nuestra acción, ¿ahí estamos pagando una parte de karma o no? Esa pregunta es interesante. Yo nunca la había pensado. Yo tengo entendido que la manera en que enfrentemos la famosa película de la vida tiene que ver con tu nivel de conciencia, evidentemente. Es decir, que si tú ya traes un nivel de conciencia en donde tienes, vamos a decir, más conciencia de quién eres como luz y amor incondicional o como, ¿sabes? como a luz y amor incondicional quiere decir que en vida has sido teniendo mayor capacidad de juzgarte menos y juzgar menos. O sea, has sido creciendo en menos juicio hacia ti, hacia los demás, hay mayor aceptación de lo que sucede tanto en ti como en los demás, por lo tanto, cuando llegas del otro lado y no sé esto cómo aparece porque no lo podemos saber, pero va a haber una mayor, además de que estamos siendo acompañados de unos seres de luz de una frecuencia altísima para ayudarnos a entender todo esto, mi capacidad, yo como lo entiendo, mi capacidad, la capacidad de luz que tenga yo de aceptar todo esto, es posible, es posible que sí, es posible que lo que tú estás diciendo, es posible que sí porque en la luz tanto en la tierra como en el astral no podemos saltarnos escalones y siempre dicen, nos dicen que la manera de elevarnos o de ir al siguiente paso es porque tú aceptas dónde estás, ¿me entiendes? Entonces, claro, nunca lo había pensado pero tiene sentido, muchas de estas cosas que preguntamos tienen que hacernos sentido y tienen que ver, no hay ninguna diferencia entre el karma aquí o allá, es decir, no hay ninguna diferencia entre equilibrar karma aquí o equilibrar karma allá porque el equilibrio siempre tiene que ver con que tú elevas tu frecuencia, tú equilibras karma porque ante las mismas circunstancias hay o una mayor aceptación, una mayor humildad, un mayor entendimiento, entonces lo mismo aquí que allá, entonces sí, ¿por qué no? es una bonita posibilidad. Fíjate que ahorita que estás hablando del karma con Laura, tiene como mucho seguimiento con la pregunta que te quería hacer, por ejemplo, si nosotros partimos de esa idea de que antes de encarnar hacemos ciertas elecciones para poder estando encarnados tener ciertas experiencias de vida como si programáramos nuestro destino, entonces parte de ese destino sería un poquito el karma que estás hablando con Laura, que serían como unas tareas asignadas para poder experimentar en esta vida, entonces me preguntaba yo si todo eso ya lo programamos antes de venir estando encarnados, nosotros tenemos por ejemplo alguna elección en el momento contando también con la idea de que si existe realmente el libre alberdió o no. Vamos al libre alberdió, desde luego todas las pactos que hacemos o decisiones que se toman en lo que sería el lugar de donde se deciden las encarnaciones, todas las decisiones se toman desde luego desde el aspecto superior de nuestra alma es quien está decidiendo en, tengo entendido que en compañía de guías, maestros de luz y almas también, almas que nos han acompañado o que nos van a acompañar en esta. Las decisiones están todas basadas en el karma, es decir, en la ley de causa y efecto. Por un lado elijo situaciones de, vamos a decir, que de regalo que tienen que ver con situaciones de karma donde he cosechado ciertos regalos que puedo experimentar en la siguiente vida, pero por otro lado tengo que venir a equilibrar desarmonías pasadas, entonces, por eso elijo las almas que van a, con quien voy a estar interactuando que me van a ayudar a equilibrar estas desarmonías y ellos también, ellos también a su vez están equilibrando desarmonías. Ahora, vamos a hablar del libre albedrío porque es verdad que en muchas corrientes se habla de que no tenemos libre albedrío, en otras se habla de que sí. También el libre albedrío es un tema complejo. Yo tengo entendido una cosa es lo que tengo entendido y otra cosa es lo que yo veo en la práctica. Lo que yo tengo entendido es que la mayor parte del libre albedrío la utiliza el aspecto superior de nuestra alma antes de encarnar. Porque antes de encarnar elegimos el país, la familia, los hermanos o los no hermanos o las parejas o la no pareja, los hijos, todo esto se elige de antemano. La condición socioeconómica, todo eso, entonces eso ahí hay mucho al libre albedrío que de alguna manera está funcionando desde esferas más altas nuestras, aspectos superiores nuestros. Luego, el libre albedrío que sería el, es el cómo yo enfrento las circunstancias en la vida, ¿verdad? Cómo enfrento mis dificultades, cómo enfrentamos cada una de nosotras nuestras dificultades, ahí es donde tenemos esta opción de enfrentarlas con mayor claridad o menor claridad dependiendo del momento, de la situación, del nivel de conciencia, sí. También es interesante ver que muchas veces tú, yo, todos los que estamos aquí, yo voy a reaccionar ante un botón que se me aprieta, ante alguien, alguien hizo algo que no me gustó y entonces me aprieta un botón, a mí en particular, de impaciencia, ¿no? y que entonces mi, mi, mi libre albedrío se tendría que, es, es con cuánta, con cuánta paciencia podría yo enfrentar esto que generalmente me genera tanta impaciencia, ¿no? El que las cosas no sean como yo quiero. Claro, pero cuántas veces no es el deseo nuestro reaccionar con mayor paciencia, ¿verdad? O reaccionar de una manera más amorosa, ¿verdad? Y no nos sale. Eso sucede muchas veces, ¿verdad? Porque yo también muchas veces decimos, bueno, yo quisiera haber actuado de esta forma, pero no, no me salió, ¿verdad? Me ganó, me ganó el condicionamiento, me ganó el miedo, me ganó la rabia, me ganaron los celos, me ganó, ¿ok? Y ahí dirías tú, ¿y dónde está el libre albedrío en todo eso, ¿verdad? Si me, si me ganan todas estas tendencias. Entonces, es algo que yo observo, por lo menos yo, en mi manera de verlo, es mi práctica personal, es que aunque haya reaccionado como yo hubiera preferido no reaccionar, digamos, todavía tengo la oportunidad de cómo sigo, entonces, cómo enfrento esa reacción, cómo me perdono, cómo acepto mi imperfección. O sea, no es nada más que yo voy a ser perfecta en mis reacciones, eso es bien difícil de controlar. Yo, yo he visto que a veces hay más luz en la reacción y reaccionas menos, y a veces no hay luz y reaccionas muy fuerte, haciéndote daño y haciendo daño, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Entonces, de esa manera, en ese, en ese no poder controlar muchas veces la reacción, yo, ahí es donde veo que sale, puede ganar nuestra oscuridad, gana el condicionamiento. Entonces, ¿cómo enfrentas ese remordimiento, cómo enfrentas esa culpa o ese dolor que te da haber reaccionado de una forma en que hiciste daño que hubieras preferido no hacer? Entonces, yo digo que en algún momento del proceso siempre tenemos la opción de decir cuánto puedo aceptar lo que está pasando, en qué parte del proceso puedo aceptar lo que está pasando, y cada vez que yo acepto lo que está pasando, acepto el dolor que eso me genera, ahí está entrando más luz, ahí estamos elevando la frecuencia, ahí se está, desde luego, ahí se está, bueno, en fin, ahí se está equilibrando karma, pero bueno, a tu pregunta, como verás, no te contesté al 100% lo de libre albedrío, porque no siempre podemos actuar como queremos actuar. Y yo creo que es interesante porque, por ejemplo, siento que a mayor conciencia realmente uno toma las decisiones, pero no en base a lo que no es, por ejemplo, digamos, me gusta el helado de fresa, yo no sé por qué me gusta el helado de fresa, es algo como tú dices, ¿no? Se apriete un botón y ya tengo algo, un código, una programación, que cada vez que vea el helado de fresa, pues yo voy a estar contenta, ¿no? Pero, por ejemplo, a mayor conciencia siento que se pueden tomar las decisiones como más acertadas, porque entonces yo digo, ok, me está operando un programa donde cada vez que voy a ver helado de fresa me voy a saborear, ¿no? Pero entonces yo ya sé que me voy a saborear, entonces yo ya decido en el momento, si paso del helado de fresa no importa que me saboree, o no, si quiero saborear el helado de fresa y lo tomo, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero de alguna manera me imagino que algo así es el libre veredad. A mayor conciencia realmente se toman las decisiones conociendo sus propios límites. ¿Sabes lo que pasa, Gloria? Es que estamos hablando de teoría y sería mejor hablar de ejemplos específicos. Yo siempre digo, yo lo pongo de una manera muy fácil, bueno, para mí, sea lo que sea que esté pasando, ya me enganché, ya no me enganché, ya comí, ya no comí, ya dije, ya no dije, sea lo que sea que está pasando, cuando me doy cuenta que hay una sensación de incomodidad porque ya lo hice o no lo hice o lo que haya pasado, hay detenerme y entonces detenerme y quedarme con lo que está pasando sin querer cambiarlo, unificarme a lo que está pasando. Entonces, eso podría llamarse claridad más luz o libre albedrío. Creo que el libre albedrío se podría llamar cuando hay más claridad, entonces pareciera que cuando hay más claridad, entonces hay más aceptación de lo que está pasando, tanto si ya reaccioné o si no reaccioné, pero cuando no hay claridad, vamos en piloto automático todos. Ese piloto automático es libre albedrío, yo no lo sé, no me parece que eso sea libre albedrío, entonces es lo que yo veo en mí.